Hay pocos animales que sean capaces de soportar la dureza de vivir largos periodos de tiempo con temperaturas inferiores a los 40 grados bajo cero, y el Muscox es uno de ellos. Es difícil que visitemos Groenlandia si no es por cazar uno de estos exclusivos animales, y el conocer nuevos territorios es una parte importante de nuestra actividad venatoria por el mundo. Gracias por ver el video. Nos situamos en el aeropuerto de Kangerluswag, Groenlandia. Son las 9.30 de la mañana y nuestro avión aterriza en tierras congeladas después de un viaje de 4 horas y media desde Copenhague. Nos cambiamos de ropa para soportar el intenso frío con temperaturas inferiores a menos 20 grados, y salir en motos de nieve en dirección al campamento base, donde nos instalaremos los próximos tres días. El viaje motorizado es espectacular. El impacto de las montañas nevadas y un camino cubierto de hielo nos muestra la impresionante belleza de este país. Después de casi dos horas de larga travesía por lagos y ríos congelados, llegamos a la cabaña o refugio, lugar que será nuestro palacio en medio de la nada. El hielo y la nieve que nos rodean serán nuestros aliados las 24 horas del día. A ver, un momento, las normas. Tenemos cuatro habitaciones. Somos siete, dos, dos, dos y uno. Lo del ronquido da igual, porque como están abiertas por arriba, pues lo vamos a abrir perfectamente. El servicio está ahí. Nos han dicho que si alguno quiere hacer pis fuera, que lo haga, pero por lo menos que se separe 30 metros de las casas. ¿Veis? Compriminar. Sí, entonces, la estufa la tenemos aquí. Hay que poner el cacharro este con el agua encima, para tener el agua caliente. Y luego, para lavarnos, con el otro agua fría que hay allí, la combinas en el balde y te haces poner la temperatura que quieres y te lavas. Si no han preguntado por la ducha, pues a ver, a ti. Y ducharse, y ducharse hasta que no vuelvas a compenar. Vale, no te preguntes. Lo siento mucho, pero no te duchas. Llegó el momento. La salida es inminente. Atamos bien a las motos los rifles y demás bártulos y nos preparamos para partir. Serán tres los cazadores que vayan a la cacería, Manuel, Constancio y Enrique. La estrategia de caza que vamos a seguir es la de atravesar con las motos de nieve los lagos congelados, para ir mirando con los prismáticos grupos de muskox que suelen estar a unos 4 o 5 kilómetros de distancia. En el momento que veamos un grupo con varios ejemplares buenos y de buena calidad, aparcaremos en llano para iniciar el rececho. Matías, cazador profesional, ha localizado un grupo donde podría haber tres magníficos ejemplares de muskox viejos, que en un principio son los que buscamos. Así que después de contrastar opiniones, decidimos iniciar el rececho y andar ladera arriba, ya que el grupo se encuentra a más de 3 kilómetros de distancia. Matías nos conduce a la posición de disparo, que será un apoyo en una piedra para tirar a unos 100 metros de distancia. Nuestro guía nos indica que el muskox al que vamos a tirar es el primero empezando por la izquierda, y fijamos nuestro punto de mira en él rápidamente. Debemos esperar a que se gire y nos muestre el codillo para efectuar un disparo de garantías. El tiro ha sido bueno y ha impactado en la densa piel del animal. Debido a la distancia y las bajas temperaturas, el sonido es casi imperceptible, lo que hace que los demás ejemplares permanezcan juntos en la manada. Aquí son los profesionales los que te dicen si debes repetir disparo o si no. Lo más normal es que con un tiro el animal caiga pasados unos minutos, y es el cazador Inuit el que a través de los prismáticos desaconseja efectuar más disparos, porque sabe perfectamente que el tiro ha sido preciso y que el animal está muerto, aunque tarde en caer. Perfecto, vamos a cobrar el de Enrique y a seguir cazando aquí en Groenlandia, con Arturo de Onís y todo su equipo, la verdad es que es una orgánica fantástica. Estoy feliz de haber matado este pedazo de animal precioso en el primer muskox de Groenlandia. Continuamos cazando en Groenlandia y ahora es el turno de Don Enrique Morovio, del espectador del canal que se apuntó con Dionís Safaris a esta gran aventura. Se han quedado quietos, se han quedado... Se han quedado los cuatro mirando para todos lados, ¿vale? El de la derecha del tú parece bueno. Espérate que tengo que confiar en Martín. Martín, el de la derecha, el de la derecha, es el que puede estirar. Martín, el de la derecha, el de la derecha, el de la derecha. El de la derecha, el de la derecha. El tiro ha impactado en el animal y tras una pequeña carrera ha caído detrás de esa loma. Lo de la derecha de Bueno, ya tenemos uno, ya no tendría ninguno. Ya los tenemos todos, tú, tranquilo. La jornada de caza finaliza con un bello ejemplar de muscox abatido y la tarde deja paso a la noche para regresar en las motos de nieve al campamento base. Allí nos desguardaremos del intenso frío polar que se acrecienta al ponerse el sol. Existe un momento en el viaje a Groenlandia que no se olvida en la vida. Es uno de esos pocos lugares salvajes que todavía quedan en la tierra. Hoy el día, bueno, de temperatura está igual, menos 25, está igual. Pero sin embargo parece que está bastante mal despejado, lo cual será bueno. Dicen que por la tarde incluso veremos el sol, con lo cual puede ser una buena noticia. Bueno, esta noche podremos ver la aurora boreal probablemente. Bueno, pues ahora sortearemos el orden y empezaremos a ver en qué orden cazamos. Vamos a desayunar en la otra parte del campamento que tienen aquí instalado y a partir de ahí pues saldrán los que tengan que salir. Yo os pararé probablemente más por la tarde para hacer caza menor y enredar, que es lo divertido de aquí. Están todos y enredando, ¿no? No hay otra cosa que hacer. Pero es mal. No hay otra cosa que hacer más que pegarle tiros a los bichos o coger pesca. Vamos a desayunar. Nuestra primera y fundamental función que tenemos es la de coger fuerzas con un potente desayuno, ya que hoy serán cuatro los cazadores que salgan en busca del muscos, por lo que el tiempo de caza aumentará notablemente. Bueno, son las ocho y media de la mañana. Están preparando los montos de nieve y los quads para salir. Vamos a intentar cazar cuatro. Hemos hecho la suerte, se le toca a primera Constancio, yo me voy a quedar para el final. Luego Daniel y también Enrique, que en este momento se está preparando para irnos. Está empezando a buscar un poco, pero eso la verdad queda exactamente igual. Tenemos mucho trabajo por delante, porque hay que localizarlos, dejar los montos de nieve, resecharlos, cazarlos, aviarlos, porque hay que quitarle la piel inmediatamente nada más matarlo, porque si no se congela y no hay manera de quitársela. Y quieras que no, repetir cuatro veces la operación necesita mucho tiempo. Espero que tengamos suerte y que seamos capaces de hacerlo. Se supone que por las huellas los muskok deben estar detrás de esta montaña y está subiendo uno de ellos para comprobarlo. Y si están ahí, subiremos los demás para desecharlos. Un aspecto importante de esta cacería son las armas. Los rifles no tienen ni una gota de grasa, ya que debido a las bajas temperaturas, con la grasa se podrían quedar bloqueados. Para mantenerlos totalmente limpios, utilizan la gasolina. Hay tres muskok que están tumbados a unos 600 metros. Entonces vamos a coronar y les vamos a entrar para que nos tire constancia, que es el orden que nos ha salido en el sorteo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Groenlandia es muy pobre en vegetación. El muskok se alimenta de musgos, líquenes y arbustos que hay en las áreas libres de hielo. Parece ser que están aquí debajo. Parece ser que los tenemos aquí justo debajo. Así que ahora, cuidadito. Al acercamiento solo irá el cazador profesional y Constancio, quedándose los demás al margen en un lugar ajeno y retirado de donde están los muskoks. Están ahí abajo y hay un macho grande. El acercamiento ha de ser lo más sigiloso y cauteloso posible, buscando la mejor posición de disparo. La calma deja paso a la ilusión y nerviosismo que sentimos al acercarnos a este impresionante ejemplar. ¡Gracias! ¡Gracias! El corazón late con fuerza y nos sentimos más vivos que nunca, contemplando el espectacular paisaje que nos rodea, deseosos de conseguir este espectacular trofeo en un marco incomparable. ¡Gracias! 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 El primer tiro ha impactado bien y aunque Constancio ha repetido, el animal después de unos minutos cae en la nieve, convirtiéndose en el primer trofeo del día. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Fenomenal! Has visto qué chulo ha sido el lance, ¿no? Sí. No me podía apoyar porque se me tapaba con el talud y lo he tenido que tirar al aire de pie. Y bien, pero ha estado muy bonito. Y con este marco que tenemos aquí debajo del... Estamos debajo de la escape, justo. De la escape. Que ya es matar un bicho en la falda de la escape en el final justo de la glaciar es una pasada. Pues sí. Además ha estado bonito. Ha estado bonito, ya lo crees. Un bicho precioso, ya verás. Es un bichaco. Viejo, viejo, viejo y tiene una matapelo. Pues de gusto que seas. Tremenda. Vamos a verlo. ¡Fenomenal! Un gran lance que este gran cazador soriano guardará en su memoria el resto de su vida. Al acercarnos a cobrar este ejemplar de Muscox, nos damos cuenta que es el que buscábamos. Viejo, con una pelambrera de lana espectacular y con un frontal o boss muy grande. Sí. ¡Fenomenal! Mira que voy a mostrar un poquito aquí. ¡Perfecto! ¡Perfecto tú! ¿A dónde voy a hablar? ¡Perfecto! ¡Barnacero! ¡Good! ¡Qué guapo! ¡Perfecto! ¡Vaya pelambrera que tiene esa puta! Muy un... ¡Good boss! ¡Cox! ¡Perfecto! 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 ¡Qué maravilla de bicho tú! Verdaderamente que son prehistóricos como dices tú. Parece que proceden del Parque Jurásico. ¡Qué animal más bonito tú! ¡Qué guapo! Bueno aquí nos encontramos en el pie del Ice Cap con un entorno increíble con un animal maravilloso y con un manager, un orgánico que da gusto venir con él a los sitios la verdad. Es muy viejo, la verdad es que es un bicho viejo, 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 tiene una pelambrera tremenda, un bos tremendo, una pasada, enhorabuena. Muchas gracias Arturo, muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Aunque estemos en marzo y no sea época de celo hasta septiembre, los muskox se pelean mucho, es su naturaleza y tienen el instinto de toparse continuamente. Bueno, ya se lo quedo yo. Han cazado cada uno su muskox y ahora quedo yo que soy el coche escoba. Pero estamos entrando con una pelota que hay ahí arriba, que van siete. Los bichos van por la ladera, por encima nuestra, en esa dirección y nos vamos por aquí a cortarlos. Y desde luego las vistas del Ice Cup es que es un auténtico espectáculo. Es un privilegio poder estar en un sitio así, con una naturaleza tan espectacular. El famoso Ice Cup de Norueglandia. Refechar en este lugar resulta lento y muy fatigoso. Después de una hora decidimos parar y analizar la situación. El cansancio asemella en el grupo y los animales continúan su camino. Es que no paran los bichos. Los llevamos siguiendo desde hace mucho rato, pero es que no se paran. A ver si ya se paran en algún sitio y los podemos entrar. Porque ya llevamos cuatro o cinco kilómetros detrás de ellos por la nieve. El grupo de muskox avanza en fila ladera arriba y nosotros nos acercamos lentamente de abajo a arriba en la colina. Con la esperanza de que cuando alcancen la cima se paren. Con la esperanza de que el grupo nos dé una mínima oportunidad de lance y así acabar con un trabajoso rececho realizado. La sensación térmica exterior. Hace que el cansancio y la fatiga sean nuestros peores enemigos ahora mismo. Solo superados por las ganas e ilusión de caza que nos invaden en este precioso lugar. Ahora sí parece que los muskox nos dan una tregua y separan. Momento que aprovechamos para encarar la recta final y buscar una buena posición de disparo. Con mucho sigilo y delicadeza, ya que como adviertan nuestra presencia, echarán a correr. Llevándose consigo todas nuestras aspiraciones de abatir un gran trofeo. Aunque haya salido el sol, la tarde va cayendo y el frío es más intenso. Debemos de estar a menos 30 grados. Contemplamos la grandiosidad y belleza de esta raza, que parece inmune a la temperatura que nos rodea, un animal de épocas pasadas donde el hielo y el frío se convirtió en su mejor aliado. El momento ha llegado. Está atardeciendo y nos hemos quedado solos en este paraje ártico. Hay otra pilota ahí, que me dice que hay uno viejo que tiene el cuerno, la punta un poco partida, pero me da igual, porque nos hemos quedado solos ya él y yo, todo el mundo ha cazado. Nos hemos quedado solos, está atardeciendo, en la última oportunidad pues vamos a entrar a la vez, y si puedo le tiro a la cuerno roto, me da igual. No tendremos más oportunidades en el día de hoy, y queremos cerrar con un muscox esta gran jornada de caza, donde la satisfacción que sentiremos al esfuerzo realizado será antológica para todos los aquí presentes. Arturo respira hondo, en cara y con el visor en el codillo realiza un magnífico disparo. No se puede acabar de mejor forma el día. El intenso frío deja paso a la alegría que sentimos por culminar un gran trabajo, en un día de los más duros que hemos tenido oportunidad de vivir cazando. Bueno, está perfectamente pegado, hay que esperar a que se caiga y ya está. Pues no puede andar el animal, está morcillado. Hace un furioto horrible. Ok, ya se cayó, ya se cayó. Ya se cayó, it's finished, good. ¡Suscríbete al canal! Una recompensa sublime en un marco inigualable, simplemente maravilloso. Acaba esta gran jornada de caza con dos muscos abatidos, más otros dos de la jornada anterior. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como siempre, un animal precioso, un lance para recordar. Tiene una punta de un cuerno roso, que ya lo sabíamos, pero no me importa. No he querido cazar así. Hace muy poquito. Los trofeos con defecto es normal, y más en estos animales que se están topando continuamente. Bueno, el problema es que ya es muy tarde, está anocheciendo. Vamos a viarlo rápido, que tenemos una bajada larga todavía. Hoy vamos a llegar de noche a algún momento. Al final, a última hora, hemos conseguido cazarles un animal realmente viejo. Sabíamos desde el principio que tiene una punta rota, pero nos daba igual. Y tengo que felicitar a Matías, que nos hemos quedado al final los dos solos, más el cámara, trabajando. Y al final hemos conseguido cazar el animal. Matías, muy buen trabajo. Gracias. Tendremos la oportunidad de vivir una nueva experiencia venatoria en la tierra congelada. Groenlandia, con más lances, recechos y paisajes preciosos. No os perdáis el que será el tercer y último capítulo de nuestra aventura. . ¡Suscríbete al canal!